Me enamora tu inocencia y cuando estás de traviesa Haciendo mil travesuras, poniéndome de cabeza Me enamora no es mentira, tus caprichos de princesa Sabes bien que necesito y por eso te aprovechas Me enamora que me digas que no hay sobre la tierra Un amor que se parezca a este amor de primavera Me enamora, me enamora que me digas un te quiero Yo apenas si me la creo que sea el dueño de tus besos Me enamora, me enamoran las caricias de tus manos Los te quiero, los te amo cuando me quedo callado Me enamora, me enamora tu sonrisa y me encanta que seas mía Ojalá nunca te vayas, quédate siempre en mi vida Y enamorame más Me enamora ese juego de tu pelo con el viento Siento envidia, lo confieso, quisiera ser ese viento Me enamora cuando te sueño despierto, ese mágico momento Cuando el roce de tus manos recorre todo mi cuerpo Me enamora que me digas que no hay sobre la tierra Un amor que se parezca a este amor de primavera Me enamora, me enamora que me digas un te quiero Yo apenas si me la creo que sea el dueño de tus besos Me enamora, me enamora las caricias de tus manos Los te quiero, los te amo cuando me quedo callado Me enamora, me enamora tu sonrisa y me encanta que seas mía Ojalá nunca te vayas, quédate siempre en mi vida Y enamorame más ¡Gracias! Gracias por ver el video.